En el Día del Periodista podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores. Aunque sea ocasión propicia para hacer también un llamamiento a la responsabilidad de los hombres y mujeres periodistas cuya tarea es siempre influyente en los destinos de una nación. Debemos ejercer un periodismo de investigación no complaciente con principios éticos y profesionalismo capaz de explicar qué hay detrás de cada noticia o suceso. Necesitamos que la búsqueda de la belleza, de la verdad, del buen gusto sean más importantes que la búsqueda del impacto. Mariano Moreno fundamentó la decisión de crear la Gaceta de Buenos Aires en la necesidad de difundir las ideas revolucionarias de mayo convencido de que debía responder a los principios y acciones de la Primera Junta. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a consolidar su unión bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta. Esto decía Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810. Hoy en día las premisas de los periodistas presuponen la objetividad y la verdad de los hechos a difundir. Que este día sea un reconocimiento a la difícil labor del periodismo y la autocrítica del trabajo que llevan a cabo los mismos. El trabajo del periodista históricamente refleja un compromiso ante la sociedad que lo transforma en ser social y actor referencial. Algunos ejemplos en Latinoamérica nos remontan a personalidades como Mariátegui, Belgrano, Miranda, Moreno, entre otros. En nuestra ciudad el periodismo tuvo sus máximos exponentes en El eco de la frontera, 25 de mayo de 1920 El cóndor, octubre de 1920 De Juan José Rossini y Juan González Montenegro El puneño, enero de 1929 de José Rossini El puneño, de Honorio Cabana, periódico quincenal y al servicio de los ideales del radicalismo irigoyenista de la quiaca.